Estoy presentándoles mis aventuras con las mariposas espéridas. Mi primer espécimen a las dobladas, dos parches, muy interesante, del 2013. Inicialmente clasifiqué este espécimen junto al anterior debido a la presencia de esas dos manchas blancas. Aquí tengo el mismo espécimen, solo que con un filtro contra el brillo solar. Este nuevo espécimen se parece mucho al anterior en la paleta de colores, pero las formas de las manchas son diferentes. Acá tengo otros videos y extractos de los mismos de un espécimen y finalmente uno más. Esta mariposa me presenta problemas debido a que no la he podido filmar y cuando he filmado mariposas parecidas han tenido el mismo tipo de plegamiento de las alas. Las alas no están plegadas totalmente, sino que echadas hacia atrás. Este espécimen, el A4-3, es diferente a los dos anteriores y por lo tanto lo he tenido que reclasificar. Y el espécimen A5 definitivamente pertenecería a este mismo álbum. He redistribuido mis especímenes y este queda en el álbum A4. Lo que llamaba el álbum A4 me ha aparecido esta mariposa un poco problemática de identificar. Las alas aparecen arrugadas y en el 2013 tenía una muy semejante a A4. Tres fotos de una misma mariposa logradas con diferentes efectos de luz. Y las mariposas se distinguen por tener tres puntos en el extremo de las alas. En este álbum que llamé J-1 apareció este espécimen que definitivamente tiene que ser reclasificado y enviado a otro grupo. El álbum J tenía esta mariposa moteada aparentemente, pero la paleta de colores grises es una constante en las experiencias. Luego aquí incluí esta otra que definitivamente no es la mariposa J-2-1. Y esta se parece mucho a la J-2-2. Le llamé J-2-3. La J-2-4 definitivamente es la misma de la J-2-2. Y apareció esta otra mariposa que definitivamente no es igual a las anteriores. Me percaté entonces que tengo tres tipos de mariposas en este álbum. La mariposa del álbum M-1 se parece mucho a la mariposa del álbum J-1. Pero se distinguen en que estas mariposas tienen el mismo color. No obstante, tienen un solo punto en el extremo de las alas. Mientras que la mariposa del álbum J-1 tiene tres puntos. Y apareció esta mariposa en este álbum que realmente no sé exactamente si pertenece a este grupo. La mariposa dio vuelta y la puede fotografiar nuevamente. Se parece mucho a la mariposa base de este álbum. En el campo andaba esta mariposa, solo que de color negro, muy parecida a la que estoy mostrando, que es de color marrón. Todas las mariposas con estas mismas características las agrupé en un álbum que llamé M-2. Y acá tengo tomas de la misma mariposa. Se mantienen las características. Es de color negra. Se parece muchísimo a la otra mariposa, pero aquella es de color marrón. Mantiene el mismo punto. Es posible que la variación se deba a que haya una relación entre las dos mariposas. Estas mariposas son muy pequeñas, como podemos ver aquí, en comparación con un dedo. Por último tenía la genus Cavares, que ya la había mostrado en YouTube. Y estas mariposas las agrupo en este álbum porque extienden sus alas al posarse. Esta es la del genus Xenófanes, cuyo video lo realicé el día de hoy. Y luego me apareció en este grupo de videos esta mariposa blanca que todavía no he identificado, pero que a todas luces también es espérida. Ahora que he clasificado a estas mariposas, voy a emprender la tarea de presentarlas individualmente. Junto con algunas mariposas que se encuentren por ahí y que se parezcan a ellas para tener más o menos una idea de a qué genus pertenece. Gracias amigos por vernos. Esto ha sido Mariposas de Chinautla. Y pueden ustedes observar que en el entorno en que nos movemos, que es aproximadamente de un kilómetro cuadrado, hemos encontrado una gran variedad de mariposas, solo para mencionar un tipo de organismo en este entorno. Gracias. Gracias.